hola bienvenidos mi nombre es alejandro limón y este es de limón show donde analizamos el internet estas son tus noticias rápidas empezamos con la compra de la aplicación y medio social twitter ya que elon musk el billonario excéntrico ha comprado esta compañía por 44 millones de dólares la compra ha sido oficialmente cerrada ayer entonces ella va a ser el dueño de esta compañía y lo va a sacar del mercado haciéndola privada él dice que la va a hacer un poquito más de libre expresión entonces ya veremos qué pasa especialmente que ahorita el presidente trump está baneado o está prohibido usar la aplicación entonces ya veremos qué pasa si regresa a la aplicación pero porque él también tiene su propio medio social truth social que aparentemente tampoco le está yendo muy bien al mister trump en esa manera pero a final de cuentas ya veremos qué haces y pues si a lo mejor nadie le avisó a elon pero puedes descargar twitter gratis yo lo tengo yo lo descargué gratis pero lo quiso comprar por 44 billones de dólares pues allá va la siguiente noticia es acerca del presidente trump que acabamos de hablar ya que el expresidente dijo algunas declaraciones acerca de de unas negociaciones que tuvo con el presidente de méxico andrés panel lópez obrador porque al parecer al expresidente le pidió al presidente amlo 28 mil soldados gratis que al parecer al principio el presidente amlo se negó a hacer esto pero después aparentemente lo que están diciendo son alegaciones del expresidente que pues a amlo se dobló y le dio la razón y los soldados fueron dados gratis acerca de estas declaraciones el presidente de méxico tuvo esto que decir le faltó al respeto donald trump con estas declaraciones excedió no lo considera así no no él es así este y hay que ver las circunstancias no voy yo a polemizar sobre eso en mi libro cuento cómo fue la relación entonces pues si él mismo no se defiende cómo esperamos que defienda nuestro país en otras noticias a la vicepresidenta camila harris ha dado positivo al cobit entonces ya veremos qué pasa y cuáles son sus contactos pero ya en estos días tener cobit no es tan malo por las vacunas y seguramente pues va a estar bien pero bueno y por último vamos a hablar de disney ya que usualmente si conoces la historia de disney y películas en otros países como china saldo aurebia ellos censuran mucho y hasta a veces hacen escenas diferentes en sus películas para apetecer y pues para poder mostrar sus películas en esos países ya que la censura en ciertas en ciertos países como china son muy estrictos entonces está aparentemente es nueva película de doctor strange 2 de marvel había una escena donde hablaban de mamás lesbianas o tener dos mamás al mismo tiempo y al parecer a disney está diciendo que no lo van a censurar y yo creo que este es un paso bueno acerca de la progresión en términos de cómo va la sociedad y pues qué bueno por disney ya que esto sí demuestra un poquito más de sensibilidad y les importa menos el dinero de estos países que son realmente opresivos en algunas maneras pero entonces disney estamos aparte por esta decisión pero bueno eso fueron nada más algunas de las historias aquí rapidín espero que les haya gustado el vídeo no se les olvide darle like compartir suscribirse y hasta la próxima bye